Amigos y amigas, bienvenido a un nuevo video más. Hoy nos encontramos acá en la casa de Doña Dilma, la mamá de Chabelita. Vamos a estarla visitando nuevamente, pero sin antes mostrarle toda la belleza de flores que ellos tienen por aquí. Ahí mire qué hermosas flores tiene acá Doña Dilma, las flores que adornan su hogar. Bueno, vamos a platicar con ellos cómo han estado, cómo les ha ido en estos días. La personita importante con el que vamos a platicar es Chabelita. Acá tenemos a Chabelita. ¿Cómo está Chabelita? Hola. Acá tenemos a Chabelita, la hija de Doña Dilma. Ahí, ¿verdad? Un poquito mala de salud. Pero ahí nos está regalando más que nada una sonrisa. También antes ya lo hemos venido a ver, estuvimos platicando con la mamá de ella. Estuvimos un momento, ¿verdad? También conociendo algo de Chabelita. Hola, Chabelita. Hola, Dílma. Bueno, es acá el humilde hogar de Doña Dilma. Miren, acá todo equipado, ¿verdad? Bueno, en el video anterior le decíamos la incapacidad de lo que ella sufre. Pero ahora hemos regresado con el fin de volverla a ayudar. Gracias a las personas quienes se están uniendo. Ahí tenemos a la mamá de ella. ¿Qué nos puede platicar, Doña Dilma, cómo ha estado Chabelita en estos días? Pues, por lo pronto, ella ahorita está en recuperación porque se me volvió a poner mala nuevamente. Pero ahorita, gracias a Dios, ella ya está en recuperación y está con dieta de no tomar café, de no comer galletas, pan, lo que es, cereales. Entonces, ahorita ella está con puras frutas y verduras, pero veo que ella ya está recuperando su peso, su color, ya está llegando a su normalidad nuevamente. Ya con las gracias de Dios ahí la llevamos. Bueno, pues, como ven a ella, es una niña alegre y le gusta posar para las fotos. Le gustan las fotos, dice. ¿Te gustan las fotos, hija? Bueno, Doña Dilma, ¿cuántos son ustedes? Aquí en la casa vivimos 8, son 5 mis hijos, mi esposo y yo, y tenemos a mi nuera, que está ahorita aquí a nuestro lado. Somos 8 en total, 4 varones y mi única hija. Bueno, Doña Dilma, algo que le haga falta a Chabelita y que nosotros lo podemos hacer posible, pues, algo en lo personal que ocupe Chabelita, ahí nos hacían llegar mensajes de una carriola. Sí, este, pues, la verdad quise aprovechar el momento con, pues, escuché, pues, que los candidatos estaban apoyando a las personas y yo me acerqué con varios de ellos. En primer lugar, me acerqué, pues, con la candidata del, del, este, ¿cómo se llama? Este, del Verde, y me quedó en espera y no me dio. Después me, me, este, acerqué con el candidato del PES y tampoco, pues, vi que era difícil, pues, ahorita, este, con el apoyito que nos brindaron de la vez pasada, lo estoy aguardando. Aguardando para poder, este, ahora sí que, ¿cómo se dice? De poder, este, comprar esa, una carriola porque lo que necesito para ella es una carriola. Para que esté cómoda, ¿verdad? Sí, para que yo la siga. Esté cómoda y cuando salgan lejos lo pueden llevar. Últimamente. Pues, se aburre ella acá. Se aburre y yo no me siento bien si la dejo. Cuando voy, voy a la iglesia o voy a otros mandados, este, no me siento bien dejarla a ella aquí porque no hay quien me lo cuida. Entonces, yo la tengo que sacar a ella, pero la, la tengo que cargar y a mí, este, ya me dificulta cargarla ya porque ya está más grandecita y me evitaron cargar pesado. De ahí yo me lo, me lo cargo, pero ahorita, este, en eso andamos, andamos ahorrando ahí de los apoyitos que nos están enviando, este, para comprarle una carriola adecuada a su peso, a su tamaño de ella. Eso es lo que nosotros ahora, lo que ella más bien ocupa. ¿Por qué, mamita? Ah, ¿te querés levantar? Ya, ya se, ya se cansó, creo. ¿Ya te cansaste, Chabela? Ya se cansó. ¿Ya te cansaste? Bueno, amigos, amigas que van a visualizar este video, ahí, ahí nos estaba platicando la mamá de ella, que, con la ayuda que nosotros le dimos, ahí también están haciendo un pequeño ahorrito también para poderle comprar, eh, una carriola a Chabelita. Este, hoy hemos regresado también con el fin de, de platicar con ella, de poder, este, de poder saber de que sí le vamos a hacer posible lo que, lo que ella está deseando para su hija Chabelita. Muy bien, muy bien, doña, doña Dilma, le hemos traído hoy nuevamente, hemos venido también, eh, a dejarle esta pequeña ayuda, mil quinientos pesos. Bueno, esta, esta ayuda de mil quinientos pesos viene de parte de Elena Gutiérrez, que se encuentra en la Unión Americana, pues, ella se lo hace llegar con mucho gusto para, eh, Chabelita, eh, también, verdad, a las personas que se han unido, eh, les damos gracias. Les invitamos ahí a todos y a todas los que, los que va a estar en sus posibilidades poder apoyar a Chabelita, de lo que nos acaba de platicar, eh, acá doña Dilma. Ella dice que ya había, eh, quizás, es verdad, este, platicado con aquellos, aquellas personas candidatos para hacerle posible, pero dice ella que no hubo ni una respuesta. Y ojalá todos nosotros, amigos y amigas, hagamos posible esto. Este, aquí doña Dilma, verdad, este, a, palabras de agradecimiento, verdad, que tenga para quienes le han, le ha hecho posible esta ayuda. Pues, la verdad, muchísimas gracias, porque no se han olvidado de mi hija a través del, del video que lo han conocido a ella. Como ven, a ella es, una niña, para mí es una niña muy especial, es mi tesoro, que Dios me lo ha regalado. Y, pues, no me queda más que darle las gracias de corazón y que Dios los bendiga en donde quiera que estén. Muchísimas gracias, que a través de, de videos, de fotografías han conocido a mi hija, que Dios les ha tocado el corazón. Pues, muchísimas gracias por el apoyo que, que le va a ser de gran utilidad, pues, a ella, porque la estamos tratando. Ahorita tiene su, lo que le recetó la, la doctora, este, puras frutas y verduras. Y ese es lo que, lo que yo le voy a comprar a ella, va a ser sus, sus frutas, su leche y algunas otras cositas que ella necesita. Y, pues, yo les agradezco de corazón y que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, ahí queda muy agradecida la mamá de Chabelita. Por supuesto, seguimos con Chabelita, que está muy alegre, a pesar de, en las condiciones en el cual ella está pasando, ¿verdad? Pero ahí también, ahí les regala una sonrisa para todas aquellas personas. Eh, ahí muy emocionada. También, este, eh, doña Elena Gutiérrez, gracias por la ayuda que le ha brindado. Sabemos que esto que están sembrando en cada uno de estas personas, eh, yo sé que no, no es en vano. Es algo que, que no está perdido y que la recompensa va a venir con los que se están uniendo dobles y de ahí arriba. Así, este, más que nada, queremos despedirnos de este contenido del día de hoy. Y también, que no haga falta también la sonrisa de, de, de Chabelita, la persona especial a quien hemos venido a ver el día de hoy. Ahí saludo para todos los amigos y amigas que van a estar visualizando este video de, de Chabelita, que ya es por tercera vez que lo estamos viniendo a ver. Eh, la segunda vez para ella lo encontrábamos también Malita de Salud. Ahí, ahí también, este, venimos a robarle un poco del tiempo de Chabelita. Pero, aquí estamos muy contentos, vamos a seguir para adelante. Amigos y amigas, como ya les dije, este, los que se están uniendo, muchas gracias. También ahí, verdad, los que me han brindado ahí, gracias a la persona quien, que me ha brindado también ahí para los refrescos. Saludos y bendiciones, y todo lo que usted haga, eh, vamos a estarlo tomando en cuenta. Y no solo nosotros, sino en primer lugar, verdad, a, a ese Dios ahí arriba le agradecemos que Él también ha hecho posible todo esto.